Esta estufa Un salón vacío y dejar pasar las horas, pasaban las horas Y esa alfombra que tantas veces he pisado esta noche no se queja Porque sabe que mis pasos entran a veces cansados Y en la cama un cuerpo desnudo aparece delante de mí Y me miro en el espejo y me veo sonreír Contigo aprendí a respirar debajo de las sabanas Y las mañanas se convertían en horas y pintaban las semanas Contigo aprendí a respirar debajo de las sabanas Y las mañanas se convertían en horas y pintaban las semanas Esas macetas llenas de flores que decoran tu balcón Alimentan a las calles de luz, alegría y color Y la higuera que vive en el patio es testigo de conversaciones Desde secretos, de confesiones, del silencio de las flores Y las mañanas se convertían en horas y pintaban las semanas Voy a hacerme la dormida para pintar en el cielo Contigo aprendí a respirar debajo de las sabanas Y las mañanas se convertían en horas y pintaban las semanas Contigo aprendí a respirar debajo de las sabanas Y las mañanas se convertían en horas y pintaban las semanas Contigo aprendí a respirar de las bebidas Contigo aprendí a respirar debajo de las sabanas Y las mañanas se convertían se convertían Se convertían